La playa continúa en la preferencia de quienes nos visitan por estos días. Sí, estoy de vacaciones. ¿Primera vez que vienes a Medialuna? No, de Berlín, doble. ¿Te gusta esta playa? Sí, me gusta esta playa, tranquilo, estoy ahí, buena oferta, todo está bueno. Sí, sí. ¿Vendrías de nuevo lo que queda de vacaciones? Sí, cómo no. ¿Y qué esperas que pase este verano? ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, que sigan mejorando. Primer día ahí disfrutando, tú sabes. Sí. Traiendo a la criaturita para que conozcas y las familias que pasen un día bueno. Sí, oye, ¿qué expectativas tienes para este verano? Bueno, esperamos que principalmente que mejoren las ofertas, que las cosas vayan aumentando, que haya buenos precios para que la población disfrute, que es lo más importante, principalmente los niños. Que llevamos mucho tiempo un poco complicado, pero esperamos que este ya sea el despunte para que estas cosas empiecen a mejorar. ¿Eres de aquí de Medialuna? No, de Mazón. ¿De Mazón y qué te motiva a venir acá tan lejos? Bueno, compartir en la playa. Esto no se ve todos los días, ¿viste? Sí, ¿vienes frecuentemente aquí? Sí, cada vez que viene el agua en el Quilay. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué expectativas tienes para este verano? ¿Qué esperas? No, no. Según la situación que tiene el país tratamos que esto mejore. Que hayan bastantes ofertas para la población, para pasar un buen verano, ya que tuvimos bastante tiempo en casa sin poder salir. Y creo que esto es lo primero, que hayan ofertas para el pueblo y poder disfrutar. Se hace necesario diversificar las ofertas gastronómicas. En esto juegan un papel importante los trabajadores por cuenta propia. Hacia esa dirección se debe enfocar el trabajo, ya que se acercan días de alta demanda popular. Humberto Erzoaga, en directo.